Con un trabajo que se inicia desde los primeros años de la vida escolar, el Colegio Leonardo da Vinci de las Condes está impulsando entre sus alumnos el cuidado del medio ambiente. Son varias las iniciativas que se realizan en este establecimiento y que apuntan hacia el mismo objetivo, educar a los niños y jóvenes respecto a la importancia del desarrollo sustentable. Tengo un pequeño grupo que trabaja conmigo y ellos vienen generalmente al invernadero a hacer cosas, a limpiar las plantas, a regarlas porque también es importante. Entre las actividades destacan un programa de reciclaje y la plantación de un huerto al interior del colegio. ¡Suscríbete al canal!